Exprésate Morona Santiago, tiene el gusto de visitar el domicilio del licenciado Agustín Cuesta, emblemático, recordado, inspector del Don Bosco, un educador que ha optado por la jubilación y queremos conversar con él algunos minutos. ¿Cómo se siente el licenciado en esta nueva etapa? Primero que nada quiero agradecerle a usted, señor Parra, por la gentil deferencia que tiene en venir a visitarme en mi humilde hogar, en mi morada, en mi casa. Y bueno, este momento, como usted dice, son sentimientos encontrados, son una alegría pasar ya en casa, en familia, con mi esposa, con mis hijos, un poco de tiempo más, pero también es una nostalgia, después de haber laborado por 36 años en el colegio Don Bosco, se ha dejado una huella, creo yo, y es triste también dejar todas estas cosas. Son tantos y tantos años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de un trabajo responsable que se ha hecho. Entonces, como le digo, son sentimientos encontrados, porque por un lado es la alegría, por otro lado es una tristeza también. Claro que sí. Cuéntenos de su trayectoria, cómo comenzó toda su etapa de educador. Bueno, yo como tal parece que fue una situación de decisión personal de ser maestro, porque cuando yo me gradué en el colegio en Cuenca, opté por seguir la carrera de licenciatura en educación física, y en ese año, en ese tiempo todavía en Cuenca no había esa carrera, en ninguna de las universidades en Cuenca, ni en la estatal, ni en la católica. Entonces opté por salir a la ciudad de Quito. Estando en segundo año de la universidad, empecé a trabajar. Empecé a trabajar con contratitos de sustitución, ¿cómo se empieza? Pues, ¿no? Estando ya en tercer año de la universidad, ya entré a trabajar en un colegio de los padres josefinos, en el técnico San José de la Magdalena, en Quito. Trabajé durante todo ese año. En el cuarto año estuve también laborando en una escuela particular, la escuela bautista, de los hermanos separados de la religión bautista. Estuve trabajando con ellos un año entero. En el 84 egresé de la universidad y me quedé en Quito mismo para poder ya graduarme, pues, ¿no? Intentar ya solucionar. Entonces optamos con mi esposa, que seguíamos la misma carrera, no entrar a tesis ni cosas por el estilo, sino graduarnos directamente, dando el grado oral que llamábamos. Y mientras sucedía esto, yo avancé a conseguir, por una recomendación directa de los profesores de la universidad, que me dieron una recomendación para que vaya a trabajar en el colegio, hoy, Universidad Sec del Ecuador. Yo soy de los fundadores de esa universidad, de ese colegio y universidad, en el año 84-85. Cuando en el 85 se da las circunstancias de que el licenciado José Merino, el director del colegio Don Bosco, le invitó a mi esposa que viniera a trabajar acá, en el reemplazo de doña Lupe Navarrete. Entonces ella se adelantó acá. Esto le hablo yo por el mes de febrero, marzo del 85. En el mes de abril, exactamente el día del maestro, 13 de abril, me hicieron la despedida a mí en Quito, porque yo había aceptado venir acá a Macas a partir del día lunes 16 de abril del año de 1985, ingresé en el colegio Don Bosco. Como profesor de educación física, de primero, segundo, tercero y cuarto curso, que llamábamos en ese entonces. Y para completar la carga horaria, cogí la materia de ciencias naturales del primer curso, porque en ese tiempo teníamos 20 horas de clases. Más o menos eso fue el empezar de mi trayectoria en el Don Bosco. En el año 86-87, así mismo el señor rector me pide que le colabore en la inspección de la sección nocturna, nada más. Empecé trabajando como inspector ayudante en el nocturno. En el año 89, por asuntos de mi carrera deportiva y por el fútbol y todo esto, me dañé la rodilla. Tuve una lesión cuando jugaba por el equipo del colegio, porque en ese entonces el colegio tenía su equipo propio que se llamaba Liga Deportiva Juvenil, que hoy es de otra razón social, digamos. Bueno, la razón social es la misma, pero ya no pertenece al Don Bosco como tal. Entonces, tuve ese percance, una lesión y tuve que dejar mis horas de educación física. Coincidencialmente, el compañero Juan Cosas, que era el inspector general, estaba también de vicealcalde. Entonces, para bajarme el número de horas de clase de educación física por mi situación, que se me posibilitaba por mi rodilla, me piden que me haga cargo también de la ayudantía de inspección en el diurno también. Entonces, trabajaba como ayudante de inspección en el diurno y en el nocturno. En el año de 1992, el compañero Juan, cuando termina su periodo de vicealcalde, renuncia en el colegio de Don Bosco también y se va a los Estados Unidos. ¿Y usted sigue de inspector? Yo, a mí, el señor rector, desde el 1 de septiembre del 82 hasta febrero del 93, me encargan la inspección general. En marzo del 93 me dan ya el nombramiento de inspector general. Y así hemos ido trabajando durante todo ese lapso. Yo trabajé como inspector general por lapso de 19 años. ¿En el Don Bosco? En el Don Bosco. 19 años como inspector general, más los otros años anteriores que hice labor de inspección, pero de ayudante, nada más. ¿El inspector es como un policía dentro del colegio? No tanto. O sea, hay una similitud de características. Es el que controla el oro. Es el que la persona que tiene que estar al frente de la parte disciplinaria, el control de que los jóvenes estén bien puestos, uniforme, su presentación, el horario, intentar ayudarles con un poco de la reglamentación del saludo, de muchas normas que se dan. El control disciplinario mismo que es lo más difícil en la etapa de la juventud. En su momento los estudiantes como que no lo aprecian mucho al inspector porque está él con el ojo encima, pero pasados los años le tienen mucho cariño y eso he podido percibir ahora. Así es, señor Parra. Y yo le digo esto porque he vivido en carne propia. El rechazo, como se dice, en el debido momento de los jóvenes y de las señoritas. Pero al pasar el tiempo, ya los chicos se gradúan dos o tres años y ellos empiezan a poner los pies en la tierra y a darse cuenta de lo que alguna vez yo les había explicado. La vida del colegio es una, la vida de la universidad es otra y mucho más la vida allá afuera. Entonces, como que empiezan a valorar los consejos, los requerimientos, las suspensiones de algún tipo de actividad de las que ellos querían dar rienda suelta. Entonces, pero cuando alguna vez se hizo eso, nunca se lo hizo por hacerlo. O sea, si es que yo les decía, no hay que hacer esto, yo les razonaba el por qué se daban estas cosas. Que alguien me decía, levanta la voz. Sí, he levantado la voz. Pero no ha sido porque les he querido faltar el respeto. Sino que simplemente el inspector es el que tenía que, o el profesor, tiene que manejar a un conglomerado que no eran dos ni tres estudiantes, son 40, 50 o quién sabe más estudiantes. Entonces, de acuerdo a estas circunstancias, uno tenía que levantar la voz. Y la otra situación, el joven necesitaba saber quién es el que está al frente con el don de mando. Claro. No es que se levanta la voz porque se levanta la voz. Porque una cosa es levantar la voz y otra cosa es gritar. Claro. Sí. Entonces, el estudiante, el joven tiene que saber quién es el que está al frente y tiene el don de mando. Entonces, esas son circunstancias que la vida me ha enseñado porque creo que Dios me preparó para esta función. Porque cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un profesor que se llamaba de una materia que se llamaba Educación Física Infantil y Matro-Gimnasia. Él nos daba unas clases de didácticas tan, tan perfectas, tan buenas. Y a mí me cogió un cariño, también sería porque no era mal estudiante. Y como me gustaba prepararme, yo le ponía más énfasis. Él me invitó un par de veces a hacer pasantías, que hoy llamamos. Era observaciones de qué es lo que hacía él como inspector en el colegio Montufas, en Quito. En un colegio en donde tenía en ese tiempo, le estoy hablando del año 83, 84, 1800 estudiantes. Y ahí no había micrófono, no había nada. El señor se paraba en un tatarimita de dos, tres gradas encima y él se paraba y ese colegio era en misa. Y se hacía escuchar. Se hacía escuchar. Y se hacía respetar. Y se hacía respetar. Entonces, él me decía, como yo estaba en Quito y yo era, todo el mundo sabía que yo era de otra parte de la SOAI, pues no. Soy originario, digamos, mi tierra de Guadalaceo, pero todo el mundo me decía, Cuencano, Cuencano, allá. Pues me decía, ve Cuencanito, vemos la Quito. Esto es lo que tienes que hacer. Saber dar el timbre de voz el momento en el que necesitas. Lo que pasa es que la voz tiene autoridad. La voz en su timbre tiene un mensaje por sí solo, independientemente de las palabras. Le pregunto, ¿qué importancia tuvo el bigote en todos estos años? Dicen que el bigote inspira respeto. ¿Usted puede aseverar que es así? No le podría dar una respuesta. Pero siempre usó bigote. Bueno, yo empecé a dejarme el bigote a partir del año 90, más o menos. O sea, siempre me gustó tener barba. Inclusive, estos últimos años me dejaba un poco por acá abajo y todo, pero ya a veces aquí en la casa me dice mi esposa, me dice, afeítate porque te ves más viejo y todo. Si yo le hago caso, pues no. Me dejo unos días y después ya vuelta me afeito y todo eso. Pero el bigote siempre ha sido, digamos, en mí una característica propia. Y ya con lo que me han ido pasando los años, en vez de blanquearme la cabeza, pues mejor me he quedado sin pelo en la cabeza, pero el bigote me he blanqueado. Y esa ha sido una tónica muy particular mía. Claro. Bueno, estamos coloquialmente hablando. Son muchos años en el Don Bosco y estos últimos años en donde ejerció la docencia. Bueno, en el Don Bosco mismo, pero ya no en el Colegio Central, sino en el Don Bosco cuando se adhirió la antigua Cristóbal Colón, teníamos prácticamente las dos sedes. Luego del año 2014, 2015, en el año 2015, 2016, de Araxi, justamente, licenciado hoy Bajíster Víctor Rivadeneira, rector del colegio, debido a una situación de salud mía, me pidió que le colaborara en la parte de lo que era la Cristóbal Colón, con toda la escuela que teníamos allá, digamos, desde el Jardín de Infantes hasta el séptimo año. Entonces, yo empecé a trabajar ahí, conjuntamente con Don Mario Rivadeneira, los dos éramos los responsables administrativamente de esa planta, del plantel Don Bosco. Cuando hace cuatro años se unifican con la Dolores Sucre también, se hace una sola unidad grande ya, entonces se empezó a llamar al Don Bosco Norte, Don Bosco Centro, Don Bosco Sur. Entonces, la parte que era de la Cristóbal se quedó como Don Bosco Sur, con los grados de quinto, sexto, séptimo y octavos años, que eran de mi responsabilidad en el trabajo. Entonces, o sea, siempre estuve en la docencia, pero prácticamente mi carrera dentro del magisterio, yo más en mis años he hecho dentro de la parte administrativa como funcionario de la inspección, más que docente mismo. He dado mis horas de educación física, he dado muchas materias. Gracias a Dios en la universidad me prepararon para eso, porque al tener uno una base de pedagogía, de metodología, puede prepararse para dar otra área. Y eso me pasó a mí. Yo tuve que empezar a trabajar, me acuerdo, en el año 87, 88, cuando me hice cargo de la inspección del nocturno, daba primero ciencias naturales, y en la parte del bachillerato, estaban las materias de, digamos, eran de especialidad de contabilidad y secretariado, yo les daba legislación laboral y cooperativismo, les daba relaciones humanas. Entonces, era cuestión de buscar un poco material, prepararnos, eso digo, y como se tenía la base de saber ser maestro, pues no saber ser profesor. Entonces, no se me hizo difícil, creo, y a Dios gracias, no he tenido problemas. Siempre he tratado al estudiante a veces con un poco de, no diría de dureza, pero sí de firmeza, para que él sea mañana un hombre de bien. ¿Cuál es el mejor recuerdo del tiempo de docente? O de inspector, para ser más específico. El cariño de los estudiantes post-vida estudiantil de ellos. El cariño que es cierto. Yo ando estos días, digo que me permití la semana anterior, por lo que hoy tenemos, la ventaja de las redes sociales, escribir unas palabritas de agradecimiento a los directivos con los que yo he trabajado, a los compañeros maestros y a tanta generación de estudiantes y padres de familia con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Me permití hacerles un agradecimiento. Y he tenido mensajes muy positivos, de mucho agrado, que me han llenado el corazón, que me han llenado de satisfacción, que me he dado cuenta que no he sembrado en tierras extrañas, sino que he sembrado en una tierra como que fuese mía. Porque yo desde que vine acá me apersoné de todo esto, de la vida del docente y dentro también de la parte deportiva, en donde también he dejado mi legado en la Federación Deportiva, en el Comité Organizador de Juegos Nacionales. He estado por ahí también, pero ¿qué le digo, Miguel Alfonso? La satisfacción grande que me llevo es recibir el cariño de la gente. Claro. En definitiva, no ha arado en el mar, y eso es bueno. ¿A qué piensa dedicarse a partir de ahora? Para serle franco, dedicarme a otra actividad no la pienso hacer. Como recreación voy a mi propiedad que tengo acá al otro lado, cerca de Santa Rosa, una propiedad que era de mi final de suero que hemos heredado de parte de mi esposa. Ahí me entretengo haciendo alguna cosa, caminando a veces en el monte, como se dice, dándose a comer a los cuatro pollos que tengo por ahí. Y me paso así, me entretengo las tardes, aquí salgo a dar una vuelta, saludo con un amigo, converso en el parque, a veces voy al banco a hacer mis diligencias. Ahí más o menos me... Pero o sea, dedicarme a otra actividad, decir, de trabajo mismo, ya no. Sin embargo, el campo con el machete, con el azarón, el cuidado de animales, le da sentido y le da otro aire a la vida, especialmente en la edad madura. Y pienso que el agro, la agricultura, la ganadería, también debe ser parte de cualquier edad de nuestra existencia. Pero nos congratulamos de saber que tenga buenos recuerdos y le dejamos en sus palabras finales. Bueno, Miguel, como le dije antes, primero que nada yo tengo que agradecerle a usted por esa deferencia que ha hecho con mi persona. Agradecerle también al gerente de esta empresa, Rictor Rugo, al cual también tengo un periño especial. Fue mi alumno, él, los hermanos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Gracias a ustedes por esto. Y primero que nada, pues tengo que agradecer al diario, al creador, que me ha dado toda esta oportunidad de servir. Porque el magisterio es servicio. El magisterio no es una cosa como para que alguien diga me voy a hacer, voy a lucrar de esto. No, el magisterio es una profesión de servicio. Y es una profesión cuando uno la tiene más adentro, da mucho más tiempo del que uno se imagina. Había veces en que uno tenía que estar más tiempo en el colegio que en la casa. Y me queda la satisfacción, como digo yo, de haber hecho algo por Macas, por la provincia, por las tantas y tantas generaciones a las que he podido poner un granito de arena en su vida para que lleguen a ser hoy autoridades, alcaldes, han pasado ya, el actual alcalde igual. Bueno, personas a las que he tenido el gusto de, como digo yo, de sembrar algo en su vida y que el día de mañana sean mejores para ellos, para sus familias y para la sociedad en sí. Amigos, el licenciado Agustín Cuesta, ex inspector del Don Bosco, emblemático inspector de esta institución educativa, ha estado con nosotros. En su momento hacía un rol aparentemente odioso, como lo hacemos los padres con los hijos, poner límites. A la larga, se sacan el sombrero y nos valoran. Y eso es bueno. Para Expresate Morona Santiago, con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra. ¡Suscríbete al canal!